amigas hola qué tal cómo están familia le habla jorleni y el día de hoy amigos recibiendo plantitas el día de hoy quiero enviarle un saludo desde el inicio a carmen díaz amiguita bienvenido seas a esta familia amiga que somos cada día más y estás bienvenida amiguita también saludos a deis y martínez gracias por estar en esta familia y comentar bienvenida amiguita y pues aquí estamos con las famosísimas pascuas y pues todavía no es diciembre pero aquí ya comenzaron a traer las pascuas y entonces yo me dije moverte unas cuantas a ver si si vendemos por ahí y quise mostrarle estas bellezas a ustedes también para que al menos alegren ahí su juicio ya desde adelantado entonces ahí pues ya desde adelantado como les acabo de decir miren qué bonita está muy bonita me encantan a mí pero no se me dan no se me dan porque la mía no me está floreciendo de este año o sea ya ya es cerca miren esta ya la comenzaron a florecer y la mía todavía no entonces creo que no se me dan muy bien entonces amigos bueno también traímos cactus traemos unos cactus también trajimos unas plantitas por ahí ya la vamos a estar viendo bueno amigas amiguitas estoy muy emocionada así que mejor vamos a lo que vamos recibiendo plantas y pues comencemos esta vez vamos a tratar de hacerlo más rápido para que no se nos lo haga largo el vídeo y vamos a ver qué sorpresa vienen por aquí amigos es una cajita feliz que ya días 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 que no nos las traía ustedes sabrán que ya días no hacemos videitos de recogiendo de recibiendo plantitas y pues hasta hoy otra vez nuevamente estamos por acá y vamos a ver qué viene por aquí vamos a ver cómo llegaron miren amigo el anturio pues se me olvidó el nombre de este anturio pero es un anturio que dicen que es verde que es verde miren su flor y pues miren aquí trae una hoja maltratada espero y antes vamos a hacer lo posible para que se nos denuncie vamos a ponerlo ahí por mientras vamos a sacarle esto para que respire airecito ya miren amigos que no tienen con tierra así que creo que tendré que ir a prepararle tierra miren con pura qué les parece pero los raíces vienen vienen sanas aquí se mira una raíz y se mira bien bueno vamos a poner este hermoso por aquí aquí lo vamos a dejar segundo me quedo ya porque y las horitas hacen mucha huella y el mismo aquí están iguales y vamos a ver qué nos viene por aquí y aquí un señorito y chin un gimno miren qué grande está este es un vino vamos a ponerlo por acá vamos tirando la basura de otras para que no no perdamos plantita vamos a tratar de hacerlo rápido amigos qué sorpresa otro y este era un combo aquí dice rosado y valía 250 fue un combo amigos que me había una gran chiripa de combo a 750 ya les voy a decir cuántas plantas creo que eran cinco plantas me parece ya di y ya se lo pagué después no me lo habían mandado hasta ahora si me olvidó cuántas plantas eran miren este qué lindo ay qué bonito ese nuevo tenía yo y dos tres veamos que viene aquí por los momentos nosotros lo vamos a estar sacando así sí es otro gimno pero miren amigos que es diferente no son el mismo miren qué lindo este voy a ver voy a ver no es un fin de qué color es pero está precioso y lo que más me gusta amigos que no son injertados así que más adelante lo puedo reproducir esto es lo que más me encanta cuando no son uno ay este es una plantita este no estaba incluido en el combo miren cómo viene tortuguita no sé cómo es una suculenta colgante que dudo que se me dé porque las plantas de sombra no se me dan pero vamos a intentarlo al menos miren es una belleza me encantó cuando la vi y decidí traérmela y creo que este es otro del mismo combo vamos a ver con mucho cuidado vamos a cortar y aquí aquí en este cuchillo que tiene como 100 años y ahí lo sigo andando ay a mí está la verdad pues este es otro gimno miren miren qué hermoso están están preciosas me encantan bueno y más mejor que lo están en el corte mucho más para mí ah este sí creo que este es el que tengo que es color blanco se parece mucho y pues miren amigo 6 gimnos de este tamaño por 750 lempiras no digan si es una gran oferta para mí ya que estos cactus así en unitario están como a 280 aquí ahí en el primero dorada dice 250 pero aquí ya pues aquí están como a 300 estos por el flete que sale caro y pues nada eso es lo que venían a ir solo dos esas esas me van a disculpar ustedes por las loritas esas loritas son muy ablantinas pasan todo el día pero cuando no o sea cuando están calladitas uno se pone triste porque piensan que están enfermas que se van a morir me gusta escucharlas mejor así porque cuando ya no están me pone triste más bien cuando ya no están gritando bueno vamos a abrirlo bien este para ver bien que es lo que viene aquí y aquí viene la sorpresa del año para mí amigos vamos a hacerle el año y este les va a dejar el ojo blanco el ojo blanco así como ojo de zombie pero primero les voy a mostrar estos con el cuchillo nuevo con el cuchillo cuidado amigos estos cuchillos son bien caros aquí este es muy carísimo así que no ay bueno vamos a cortar bien queriditas amiguitos y familia por allá y este es un injerto miren amigos al pobrecito le sacaron un montón de hijos y no fui yo esto es lo que más tristeza me da miren 1, 2, 3, 4, 5, 6 uuuh solo me le mandaron un hijito pero miren ay no lo tenía este peludito tan lindo me encanta mi nuevo favorito dije todos son favoritos amigos todos no hay ninguno que no sea favorito para mí estos ya días lo compré y los dejé pagados y pues ahorita me lo mandaron miren que se me acumularon se me acumularon las pascuas se me acumularon estos todos y aquí hay de 4 viveros de 4 viveros que ya había pagado y le dije mándenme mándenme las estas semanas le dije pues me los mandaron ay no sé este cuchillo necesita filo con mi diente lo hago mejor miren amigos no se lo voy a sacarlo así a fuerza y pues miren amigos este hermosísimo hermosísimo miren que lindo no lo tenía es que todos están preciosos ay ay está hermosísimo me encantan esos pelitos este hombre este si creo que ya lo tenía vamos a sacarle con mucho cuidado no vayamos a llorar ahí cuando caiga volando este este si creo que ya lo tenía miren pero igual no estoy muy segura no estoy muy segura si lo tengo si lo tengo pues lo vendo si ya lo tengo pero no estoy muy segura así que nos lo quedamos por aquí y también trae este es un abono líquido para las orquídeas miren listo para aplicar pues un delicioso para que coman y orquídeas hermosas y aquí hay otro cactus vamos a ver si podemos cortar pues este es otro bello que no lo tengo pero ya lo tengo no lo tenía pero ya lo tengo y y y mirenlo que les parece amigos una belleza bueno y vamos a ver que más nos viene por aquí como ya les digo ya días 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 que no ya o sea ya hasta se me olvidó lo que encargué pero vamos a ver cortarlo bien por aquí ya salió todos 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 son diferentes amigos miren este este peludito hay que lástima no lo puedo sacar ahorita pero hay después van a estar viéndolo de nuevo es hermoso son suavecitos sus felices y también y también y esto se me había olvidado que me caía este hermoso que siempre 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 había querido entonces nuevo a la colección de estudios ya se los voy a mostrar a mí es una cosa que yo siempre había soñado tener y por fin por fin por fin lo tengo y lo voy a compartir con ustedes para que lo vean griten pues ay que cosa más linda miren amigos este es ay se me olvidó el nombre ahorita es un anturio de hojas ay como se me pudo haber olvidado aquí en la puntita de la lengua y se me olvidó miren amigos que cosa más lindísima ay si es que me encanta solo que no sé el cuidado de este si si alguien se lo sabe ahí en los comentarios por favor dejen cuidado por favor que me van a hacer de muchísima ayuda amigos dejen ahí en los comentarios como es que cuidan esta hermosura porque yo no lo sé soy sincera yo creo que la señora del vivero tampoco lo sabía porque es primera vez que lo trae me dice entonces déjenlo ahí en la cajita de comentarios por favor como cuidan esta planta para que se no haya de éxito y no perderla porque está precioso bueno pongamos este señorito por acá esta caja la voy a pasar por acá me estorbo y también amigos adivinen que una aglonema nueva a mi colección ya saben ustedes que no es mucha mi colección digo colección porque me encanta pero no tengo muchas y pues agrega dos más a la colección y vamos a sacarla con entusiasmo porque me dijeron que eran gigantes pero para eso me vieron la cara y vamos a ver bueno amigos y uno dijo la vieja dos dos y medio dos casi tres casi cuatro casi sí me encantan las plantas no saben cuántos a veces me dicen locas a mi lo que es mi hijo y mi pareja me dicen que estoy loca y miren ay no que cosa más linda voy a dormir con ella que en la cabeza si porque como voy a llevar una planta a la cama miren que cosa más linda preciosa señorita reina usted viene para mi jardín y espero y me regale muchos hijos para poderla reproducir para ganar hay una planta que me sale en tan a la gana y cierren sus ojos ahorita cierren sus ojos porque yo estoy conteniéndome de ser sacado el primerito cierren sus ojos ahorita señores voy a mostrar voy a sacarlo ahí adentro para que para que ustedes lo vean estoy feliz el día de hoy el día de hoy amigos todos los días para mí son felices porque cada día es una nueva sorpresa así que todos los días todos los días son muy felices porque ahorita como estoy en reproducción de corona pues todos los días hay una nueva sorpresita por ahí y pues bueno creo que tenemos ahí algo bueno amigos disculpen que me corto y todo bueno y ahorita les traigo la mejor sorpresa que para mí también lo es porque es algo que había querido siempre voy a poner mi piernita aquí por aquí y esta casa la saco de aquí adivinen qué es ponganle pausa ahí y me adivinan qué es esto pues yo sé que para ustedes que los tienen pues no es una más sorpresa para mí así que uno ahí no me digas tan emocionada que estoy que no le he terminado de citar vamos a sacarlo uno dos y y dame que hasta que la que está grabando se va a sorprender con esta hermosura amigo que hasta que me vaya bien espinada aquí ahí ya les adelanté y vamos a ver vamos a ver ay ya se imaginaron que es verdad y vamos a ver y surprise miren amigos por fin por fin por fin por fin por fin hermoso este hermoso es un asiento de suegra miren amigo que les parece es una belleza me encanta ay pero pesa miren como está está hermosísimo este asiento de suegra yo sé que están ahí cuánto me costó ese asiento de suegra pues 80 dólares eso me costó tal vez no está tan caro verdad 80 dólares porque está gigante me dijeron que este hermoso au que este tiene adivinen cuánto 11 años me dijeron no sé si estaba cierto o si era mentira pero eso no es lo que me dijeron así que ahí se los mostré señoritas espero y les gusten igual que a mí porque sí me encanta bueno y que vamos a mostrarle nos pasamos un poquito más para allá ay miren por aquí traje Anturios pues esta vez solo traje un poco que están operciendo me pareció barato voy a ando regateando digo vamos a ver lo que viene por acá con tu cuchillo con tu cuchillo con tu cuchillo atención atención y ay no creo que se van a morir las coronas aquí viene la famosa guayaba hacemos para abajo para abajo o para arriba para arriba creo todo por no usar un cuchillo mejor lo voy a usar vamos a ponerla por aquí con cuidado con mucha paciencia y así al menos miren amigos como llegó la corona casi muriendo miren dicen que esté la corona la famosa guayaba pues espero y si que yo no sé o sea yo los colores sí pero del nombre no sé nada así que pueden dejarlo en los comentarios a ver quién es la guayaba ustedes que tienen más coronas que yo y pues así es como me llegó pero me han llegado unas peores amigos solo solo tallo pero se han recuperado así que no le tengo miedo esta se va a recuperar y también esta es otra pero esta esta es una María Jumbo la más Jumbo grande no sé cómo se llama también y también llegó con sus hojitas amarillas pero esperemos que se recupere también así que no hay que tener ningún miedo como digan así porque se recuperan bien ok y por acá pues una hermosa ya le voy a decir es una begonia que ya días 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 que tenía apartadita es una begonia variegada miren una pequeña begonia miren miren que linda es preciosa ya le vamos a ir a buscar su puestecito y pues también ese llegó y también por aquí que llegó también llegó ah un anturio mini no tenía creo de este voy a verlo ahorita que lo saque llegó vamos a ver chéquale que les parece amigos es un mini no lo tengo solo tengo el moradito recuerdan el moradito que reproducimos por tallo solo ese este se parece pero es mini miren que lindo está precioso y miren que montón de hijos tienen de aquí creo que puedo sacarlo si quisiera pero creo que lo voy a dejar así y dejemos este por ahí hay que limpiarle sus hojitas y todo y por aquí está otra aglónima que son dos las que me vienen esta vez dos que vamos que el futuro vamos a estar mostrando y vamos a estar reproduciendo porque esta es la meta reproducir y reproducir y pues esta si creo que nos trae un hijito estábamos llorando pero esta creo que nos trae un hijito vamos a verla y así tengo trabajo de ir a quemar todo eso va a seguir y miren amigos así es esta es se parecen pero no no es la misma al menos eso es lo que me dijeron eso es lo que me dieron acá para vender más pero bueno espero y no no es hijo amigo es una hoja de ella misma es una hojita y pues dos aglónemas según ella gigante pero no tengo aglónemas más gigantes que esta así que no es cierto que son gigantescas y pues aquí lo que hay son unos cactus y a ver el mismo cactus y cactus ay bueno les prometo que para el siguiente video que recolecte plantas voy a comprarme un cuchillo nuevo si este video llega a los 100 a los 100 me gusta en menos de 24 horas me compro un cuchillo nuevo loca vamos si porque me van a emocionar más ustedes no me dejan like no solo miran mi video algunos y no me dan like necesito más like por favor para así emocionarme más y comprarme un cuchillo nuevo este al menos me trae unos hijitos voy a ser abuela les notifico desde ahora y ya voy a ser abuela porque a mi me encanta reproducir ay yo soy abuela de un montón miren todo esto que tengo aquí atrás ay que no les he subido el video si estoy a la gana todos estos son nietos míos así que tengo una familia muy grande de cartucho y miren voy a ser abuela de 1, 2, 3, 4 4 nietos hermosa en mocha todos todos están preciosos así que aquí hay otro señorito que por donde se va a quedar ese se va a quedar bueno amigos este otro hermoso que no tenía ay que duro es duro miren amigos está hermoso me encantan todas las plantas por general aunque sean de hojas de flores cactus suculentas me encantan lo que pasa es que a mi las suculentas casi que no se me han dado y pues he dejado de comprar suculentas pero igual me encantan y ahí está hola señores le dice bienvenidos y lo ponemos por aquí ay se cayó ya lo vamos a desenvolver y pues el combo del año que me salían a 300 cada uno anturios anturios vamos ay no yo ni para donde agarrar si es que parece que hay una culaca por ratos y vamos a ver vamos a ver vamos a ver y la 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 creo que no sé si ya lo tengo pero miren amigos viene muy bonito hojita nueva florecita nueva y el sustrato pues el mismo sustrato que trae el vivero es coco molido se lo muestro nada que ver con el sustrato que yo les tengo les aseguro amigos que si yo les dejo este tipo de sustrato aquí no aguantan ni un mes conmigo y se me van mis anturios se me van al otro mundo se lo digo por experiencia estos anturios yo los dejo aquí aquí con el clima bajo el árbol con este sustrato vieron pues no llegan ni a los 20 días cuando voy a estar despidiéndolos por eso voy a hacer ya su sustrato y los voy a trasplantar al sustrato que yo les pongo bueno combo de 3 anturios por 900 lempiras que les parece tan porque estos en unidad yo o sea así solitos se compran a 580 en parte y en parte pues los venden hasta por 800 850 incluso hay partes donde lo dan hasta por 1200 una planta pero ahí estaban en super promoción y quien soy yo para decir no adelante nos vamos y nos compramos un combo bueno este es otro se acuerdan la vez pasada también la vez pasada también recibí uno de estos creo que subimos el video y pues otra vez tiene este primerito porque estaba incluyendo el combo y me gusta ese color así que me lo traje hace todo para tener ahí cuando alguien busca uno ya me quedo con el mío y vendo uno entonces por esa razón creo que ahorita en diciembre se van a ir unos cuantos no he llevado ampullos últimamente pero lo pienso llevar ahorita en diciembre así que aquí es como están mis hermosos solo limpiarles sus hojitas miren las hojas están bastante bien bonitas no como los que uno que me vino la vez pasada están bien bonitos y este es un rosadito con el pistillo blanco no lo tenía tampoco así que por este más que todo fue que me traje este combo de anturios tres anturios por 900 mentiras adónde pues para los que están los que son de Honduras ni más ni menos que desde viveros de licor ahí me lo conseguí ahí no no estoy 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 limpiendo este me lo conseguí en el rincón de las plantas así creo que se llama ese vivero rincón de las plantas y es donde me conseguí este hermoso si quieren más detalles pues voy a preguntarle a la dueña su contacto si puedo poner su contacto para que así ponerlo aquí ponerlo aquí en el en fin y ustedes puedan obtener pues también porque ya los venden bastante baratos como en 580 así en plantas bonitas más rellenas y este combo pues me salía a 300 entonces por esa razón venga para acá y bueno amigos creo que eso es todo estoy viendo a ver si hay más pero ya no hay nada así que solo la caja me quedo entonces amigos bueno eso es todo espero que les guste alguno de los que de los que tuvimos trasplantando que pusimos a pegar ya están pegaditos y todo feliz contenta y pues ahora adivinen qué arreglar este desorden que hice por acá así que amigos si te ha gustado suscríbete y aquí bueno vamos a estar aprendiendo los cuidados de estas hermosuras dicen los mexicanos chuladas de plantas y pues como le dicen aquí en Honduras que así me olvido pues hasta se me fue me fue me fue pero aquí vamos a estar compartiendo los cuidados de todas estas plantas así que puedes suscribirte si estás iniciando y así vamos a aprender todos juntos comenta deja tu comentario amiguitas y pues aquí vamos a estar uniéndonos cada día como una familia así que puedes dejar los cuidados que tú le das a esta planta y ya te dije déjame en los comentarios los cuidados que tú le das a ese antullo de hoja que ya viste que no lo viste así es que adelantaste el video pues regresalo y búscalo allí y me dejas tu comentario para que así aprendamos juntos los cuidados de todas estas hermosas plantas y como ya les dije no somos expertos pero cada día se aprende más de ellas y es como obteniéndolas y seguirles sabiendo lo que ellos necesitan así que suscríbete dedito arriba por favor comenta y comparte amigo nos vemos en el próximo video chao chao